Bienvenido, bienvenida a la cuarta unidad del MOOC Educación Expandida con Nuevos Medios. Soy Felipe González y una de mis pasiones es la remezcla. En este primer vídeo os presentamos los objetivos de la unidad. El título de esta unidad hace referencia a un campo de cosas que nos parece interesante unir. La alfabetización mediática y la remezcla. En esta unidad vamos a poner el foco en la remezcla como herramienta que permite el desarrollo de una alfabetización mediática crítica, como una forma más de educación expandida, que utiliza los nuevos medios en educación. Un objetivo claro que queremos conseguir con esta unidad es que puedas comprender los elementos característicos de la nueva cultura digital en lo que tiene que ver en relación a la convergencia de medios y a las alfabetizaciones múltiples. Y por otro lado, que te permita investigar sobre las nuevas formas de educación incorporando procesos sociales y comunicacionales propios de la era de Internet. No te apures si algunas de las tareas te parecen complejas en lo técnico. La principal herramienta que vas a necesitar para poder realizar los retos que te planteamos es el humor. Nos vemos en el siguiente vídeo.